Bueno amigos, seguimos aquí en nuestro programa. Hoy asistimos, nos invitó Mini a conocer la nueva y tercera generación del Mini Countryman. Un auto que yo ya conocía, lo vi en Munich, luego lo vi en la planta del BMW de Spartanburg en Carolina del Sur y hoy finalmente lo presentan en Costa Rica. Y Costa Rica es uno de los primeros países en Latinoamérica en tenerlo. Bueno, nueva plataforma, nueva tercera generación. Cuando hablo de plataforma es que el Countryman anterior era como un Mini más grande, un Mini inflado. Y hoy por hoy este auto ya tiene personalidad propia, plataforma propia. Ya tiene tamaño de un SUV, 4,4 metros, ahí lo pueden ver. De hecho es 13 centímetros más largo y 6 centímetros más ancho que la generación anterior. Y como pueden ver, tiene un diseño muy moderno, muy robusto. Este que está acá es el Mini Countryman All Ford S. Al Ford es que tiene tracción en las cuatro ruedas y la S es que tiene un motor más potente de 241 caballos, 360 newton metros torque y es twin turbo con una caja automática DCT, es decir, de doble clutch de 7 velocidades. Este auto puede hacer el 0 a 100 en 6,5 segundos. Y aquí le estoy dando vueltas al diseño para que lo vean. Realmente a mí me gusta. Este cuesta aquí en Costa Rica 79 mil 900 dólares. Y la plataforma de la que les hablé es la misma plataforma, la comparte con el BMW X1. La primera generación de este vehículo fue en el año 2010, la segunda en el 2016 y ahora a finales de 2023 se conoció esta nueva tercera generación. Ahí pueden ver un poco más el diseño. Esto si no me equivoco es Aro 20. Con un diseño muy aerodinámico como lo pueden ver. Vean las luces, siempre mantiene la figura de la bandera británica, pero de otra forma. Aquí atrás hay un maletero de 450 litros. Que si abatimos a cientos se expande hasta 1450 litros. Vamos a abrir la segunda fila para que la vean. Esto es un video de primer vistazo. Ya de hecho la marca nos pidió grabar el review. Pero por ahora les estoy dando un primer vistazo a este mini Countryman. Voy a sentarme en la segunda fila, no solo para ver comodidad. Si no, para que vean la pantalla. Le voy a bajar el volumen. Ok, ahí pueden ver la pantalla. Le voy a hacer un zoom, lo estoy grabando desde aquí atrás. Que es mejor grabarlo desde aquí atrás. Bueno, la pantalla mantiene la forma redonda tradicional de mini. Pero como pueden ver, toda la pantalla está integrada. 10 pulgadas de diámetro. Una pantalla OLED. ¿Cómo? Las pantallas de televisión. Lo cual por supuesto, como pueden apreciar aquí, le da una definición increíble. Los LEDs tienen luz propia. Esto hace que sea más delgada, más ligera. Mayor eficiencia energética. Tiene esa ventaja la tecnología LED. Pero sobre todo, la calidad excepcional. O sea, la calidad es increíble. Ustedes lo pueden ver. El OLED tiene un color negro muy puro. ¿Verdad? Y un contraste súper extremo. Ahora bien, vamos a ver. Aquí pueden ver el volante. Pueden ver el dash. Que, como pueden ver, esto es tela. Y muchos materiales que están aquí adentro son reciclados. Porque a la hora de fabricar el vehículo, la marca quiere que sea sustentable con el ambiente. Vean que el tablero es muy limpio. Cambia todo. La famosa botonera desaparece. Se mantiene esta parte acá de botones. Muy mini. Como pueden ver. No hay closet de instrumentos. Todo está acá en la pantalla. Y bueno, aquí vamos a ver. Tenemos un pequeño... Voy a mover aquí un poco la cámara. Vean que tenemos un espacio para guardar cosas. Aquí donde estoy poniendo la mano. Material de los asientos premium. De alta calidad. Todo. Muy espacioso. Y ya que estoy sentado en la segunda fila, les digo. Muy, pero muy cómoda. Vean aquí mis... Mis pies. Pero bueno. Ahí voy a cerrar con la... Con el clúster. Con la cabina. Bueno, esto es un video. Primer vistazo. Luego vamos a manejar el auto y les vamos a mostrar, por supuesto. Todo, todo lo que tiene. Tiene modos de manejo nuevos. Tiene seis bolsas de aire. Bueno, obviamente control de estabilidad. Control de tracción. Todas las luces son leds. Cargador inalámbrico de celular. Y este se fabrica en Alemania. En Costa Rica, según nos explicaron hoy, se van a comercializar seis versiones. Esta es una de ellas. Y también van a llegar dos versiones eléctricas. Mini Countryman E. Ese va a tener autonomía de 462 kilómetros. Y Mini Countryman SE. All 4. Con también una autonomía de 433 kilómetros. Me voy a bajar acá del carro para... Terminar. Ahí vemos que estamos acá en el evento. Y bueno, este es el primer vistazo que hacemos del Mini Countryman nuevo. All 4. Este es el All 4 S. 79.900 aquí en Costa Rica. Pronto lo vamos a manejar y les vamos a contar un poquito más del vehículo. Muchísimas gracias, agente Mini, por invitarnos a su evento de lanzamiento. Aquí tenemos otro. Color blanco. Y por acá está el de color verde. Seguimos aquí en nuestro programa.